¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta más sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienen razón, mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Y déjame ser ese padre en lo que seque tus lágrimas Cuando estés triste y compartir tu alegría y tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Mientras lo hacemos una y otra vez Y déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama Viní Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla Este amor nunca se termine, que siempre se cultive Con muchos besos y caricia Y déjame darte con ellos Que tú eres el amor de mi vida Bueno, este es el tutorial de la canción El amor de mi vida De alta consigna Creo que acaba de salir la canción, no tiene mucho De hecho no la he practicado mucho Por ahí sí notaron algunos errorcitos Bueno Esta canción está en el tono de Bb O la sostenido Vamos a ocupar los acordes de Bb Vamos a ocupar un Do menor Un Fa Re menor Sol A mí me parece que se han todos los acordes Solamente en la parte del final metemos un Mi bemol Creo que se han todos los acordes Bueno, voy a explicar la canción Empezamos en Si ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta más sencilla para responderse? Los ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienen razón Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción Eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Y déjame ser Ese panero que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría en tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Mientras lo hacemos una y otra vez Y déjame seré tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber que se siente llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultiva Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Bueno Como se dieron cuenta No le he practicado mucho Pero son los acordes de la canción Yo sé que ustedes son chingones Se la van a poder tocar bien Bueno, hasta aquí sería el tutorial Espero que les haya servido De todos modos Si tienen alguna duda Comenten Denle like Y compartan Hasta la próxima ¡Gracias!